Hola, tercer grado, bienvenido a tu clase de inglés. So, en esta hora, vamos a terminar nuestra unidad número 2 en nuestro libro, Abracadabra. Este día vamos a terminar ya la unidad número 2 de nuestro libro, Abracadabra, y vamos a ir ya directamente a la página número 20. So, before we are going to remember, antes vamos a recordar un poquito del vocabulario que vimos en esta unidad, ¿ok? So, the vocabulary for this unit was cafeteria, carrots, cookies, cucumbers, fruit, lunchbox, muffins, napkins, vegetables, water y el verbo like, ¿ok? I like, I don't like, ¿recuerdas? Ok, so, we are going to move on to page 20. Vamos a ir a la página número 20 y aquí tenemos una lista de elementos con sus precios. Ok, tenemos una salad a 5 dólares, cookies a 2 dólares, muffin a 2 dólares, a sandwich a 4 dólares, popcorn a 1 dólar, and the water a 1 dólar. Ok, y aquí tenemos una frase, I want a sandwich and a water, please. Vamos a hacer la sumatoria de cuánto debemos pagar en la cafetería por esto. Tenemos un sandwich de 4 dólares y una water de 1 dólar, el total son 5 dólares. Ok, eso es lo que tú vas a hacer al ejercicio número 2, 3 y 4. En este dice, I want a salad and a muffin, please. Y la salad cuesta 5 dólares y el muffin cuesta 2. Debes hacer la sumatoria y decirme cuál es el total, ¿ok? Vamos a hacer primero juntos el número 2 con the working song y luego vamos a hacer el 3 y el 4, ¿ok? Resolvamos primero el número 2. Oh, I'm sorry. Ok, vamos a resolver el número 2. Ok, vamos a resolver el número 2. Ok, veamos las respuestas correctas. Oh, I'm sorry, no. Antes, vamos a resolver el 3 y el 4, ¿ok? I want a popcorn and cookies. El popcorn cuesta 1 dólar y las cookies cuestan 2 dólares. Tienes que hacer la sumatoria. Y I want 2 sandwiches, please. Tienes que hacer la sumatoria de 4 más 4 porque esta persona quiere 2 sandwiches, ¿ok? Vamos a escuchar the working song and then we're going to see the right answers. Tienes que hacer la humanidad. Tienes que hacer la sumatoria. Veamos las respuestas correctas. Ok, so, en la número 2 era un salad y un muffin, 5 plus 2 equals 7. En la número 3, it was popcorns and cookies, 1 plus 2 equals 3. Y en el número 4 era un sandwich y un sandwich, 4 plus 4 equals 8. Ok, en esta parte, no lo vamos a hacer ahorita, pero tú sí que lo vas a resolver porque es una orden que tú quieras. Ok, lo que tú quieras. Puede ser un muffin, puede ser dos elementos que tú quieras. Los vas a escribir acá y me vas a poner su precio y a decirme cuánto es la sumatoria que debes pagar en la cafetería. Eso lo voy a revisar yo cuando me mandes las fotografías a través de Google. ¡Gracias! 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 Ok, aquí tienes las cuatro respuestas. Yes, I do. I have cookies. No, I don't. I want a sandwich. Number 2, do you like salad? Do you like salad? Y esta niña tiene cara de que sí le gusta o que no le gusta. Yes or no? No, ok. Number 3, what do you have in your lunchbox? What do you have in your lunchbox? ¿Qué tienes en tu lonchera? Cookies, ok. Y number 4, do you have vegetables? Do you have vegetables? Ok. Yes, I do or no, I don't. Yes, I do or no, I don't. Vamos a poner the working song and then we are going to see the right answers. Luego vemos las respuestas, ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, now it's time to see the right answers. Veamos. What do you want? I want a sandwich. Do you like salad? Yes, I do. What do you have in your lunchbox? I have cookies. Y do you have vegetables? No, I don't. Ok, esas serán las respuestas correctas. Ahora, oh, we are going to move on to the next page. Vamos a ir a la página número 23 y aquí tenemos unas cosas que están en lugares que no deberían. ¿Ya te fijaste? Por ejemplo, acá el cucumber está encima del trash can y eso está mal. Tenemos un libro en una lonchera, eso también está mal. Tenemos un pencil case, perdón, tenemos una carrot en el pencil case y eso también está mal. Y tenemos una, what's the name of this? It's the bread, it's a piece of sandwich en la mochila. Entonces, todas aquellas cosas que están mal las vamos a escribir en estas líneas. Tenemos tres oraciones. La primera, the cucumber is on the trash can. Ok, la segunda es, the book is on the lunchbox. La tercera, the carrot is on the, um, the carrot is on the pencil case. Y the sandwich is on the backpack. Ok, pongo the working song para que las puedas escribir. Ok. Veamos las respuestas correctas. The sandwich is in the school bag, the carrot is in the pencil case, y the book is in the lunch book. Si es la pusiste en orden diferente, no hay problema. Don't worry. So, it's time for homework. Ahora sí vamos a ver qué nos toca de tarea esta semana. Lo primero es hacer nuestras, las fotografías, perdón, de las páginas que trabajamos ahora. 20, 22 y 23 son las fotos que me vas a enviar a través de la plataforma de Google Classroom, ¿ok? Y como ya terminamos unidad, vamos a hacer una actividad interesante que es la página número 105. En esta página tenemos una tarjeta de San Valentín. Yo sé que San Valentín ya pasó, pero va a estar interesante hacerla juntos, ¿ok? So, esta es una fotografía también que me vas a enviar. Vamos a colorear la tarjeta y a poner un mensaje bonito y vamos a recortar alrededor de la línea para que se vea como la del dibujo. Podemos decorarla como más nos guste. Así que la tarea de esta semana son dos en realidad. Las fotografías de tu libro, páginas 20, 22 y 23. Y la actividad de la página número 105, que es esta Valentine's Card Day, ¿ok? Espero ver esas Valentine's Card que seguro se van a ver geniales. So, third grade, the class has finished. We are going to see each other next class. Bye.